Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora, delegados del Gobierno Nacional y líderes del paro agrario en el Cauca negocian las garantías que permitirían la apertura de un corredor humanitario en la vía panamericana entre Popayán y Cali, que permanece bloqueada desde hace más de 10 días. La situación en el occidente del país es cada vez más crítica por el desabastecimiento de alimentos y gasolina, de cómo avanzan las conversaciones para resolver otro paro, el camionero y de la extinción de dominio que ya comenzó en el Bronx, en Bogotá. Les hablaremos en esta emisión de SMI. Comenzamos. Alistan corredor humanitario en la vía panamericana. Permitirán paso de medicamentos, alimentos y combustible. Camioneros y gobierno buscan acuerdo para levantar paro. Este es el COBRA, el primer vehículo de combate fabricado en Colombia. Cirugía en el parqueadero del hospital militar. Extraen granada a soldado. Corte constitucional deja en firme adopción igualitaria. Comienza extinción de dominio a casas ubicadas en el Bronx. Video registra presunto abuso de la policía en un CAI. Pedro Pablo Kuczynski aún pasó de ganar la presidencia del Perú. En duda presencia del defensa Cristian Zapata para partido de la selección ante Costa Rica. Suspendida por dos años del tenis, la rusa María Charapova. Los ministros del interior, Juan Fernando Cristo y de agricultura, Aurelio Viragorri, se reúnen a esta hora con los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes del Cauca, que mantienen bloqueada desde hace diez días la vía panamericana en al menos veinticinco puntos. Los delegados del gobierno nacional que tratan de llegar a un acuerdo definitivo para levantar el paro están negociando de manera prioritaria la apertura de un corredor humanitario. En esta casa de la comunidad indígena ubicada en Santander de Quilichao, en total hermetismo se desarrolló la reunión entre representantes de la ONU, Defensoría del Pueblo, Iglesia y líderes de la protesta. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien se encuentra mediando en esta situación por petición del gobierno nacional, le ha pedido a campesinos, indígenas y comunidad afrodescendiente que abran un corredor humanitario durante ocho horas para propiciar el reinicio de la mesa de concertación. Que la vía no sea un factor de tensión conflictiva entre la cumbre agraria y las poblaciones de Nariño, Cauca, Valle, que se sienten perjudicadas. Por su parte, voceros de la ONU señalan que el primer requisito para abrir paso a un carril en la vía Panamericana con la intención de realizar un corredor humanitario durante cinco horas es la instalación de la mesa de concertación en Quina Mayor, con la presencia de los ministros del Interior y Agricultura. Al tiempo, habría dos sucursales de diálogo en Cali y Piendamo. Y el primer punto que vamos a abordar es el tema de las garantías para la gente que está movilizada, porque digamos, se ha planteado la idea de un paso provisional o humanitario sobre determinado, digamos, espacio temporal, pero tenemos que decir que en el pasado ya esto ha ocurrido y cuando esto ha ocurrido, lo que ha ocurrido es una represión fuerte por parte del gobierno. Mientras tanto, los ministros del Interior y Agricultura estuvieron reunidos todo el día con representantes del paro agrario buscando una salida a esta situación que afecta los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, hoy las partes no llegaron a un acuerdo y la vía Panamericana continúa cerrada. El departamento de Nariño es uno de los más afectados con estos bloqueos que se están presentando en la vía Panamericana. Los alimentos no pueden ser transportados desde y hacia esa región del país. El paro campesino cumple 10 días afectando el abastecimiento de productos que causan el aumento de los precios a los alimentos. Uno de los sectores más afectados es el avícola. El alimento para aves ya escasea en las granjas. Las aves son animales caníbales que tienden a comerse entre ellos mismos. Si miran sangre, obviamente todas van a ir a picar a ese animal y van a morir. Igualmente, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio habló de pérdidas para los productores del sector cárnico, que ha llegado hasta el punto de tener un desabastecimiento de carne de cerdo mayor al 80%. Lo que está afectando en este momento es el surtido y el suministro a este importante sector de la agroindustria en Nariño. Hay que resaltar que no aguanta más el departamento este tipo de bloqueo. El desabastecimiento de combustible amenaza con paralizar pasto. El transporte urbano se ha reducido en un 40%. Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez cuestiona el hecho de que se llegue a las vías de hecho, como el bloqueo de vías por parte de los indígenas y campesinos que promueven la protesta en el departamento del Cauca. El Procurador General de la Nación indicó que está alerta ante los compromisos que el gobierno realiza con los campesinos e indígenas que adelantan el paro nacional. Hay varias mesas en las diferentes regiones del país. La Procuraduría en ello ha estado muy activa y muy presente. Asimismo, llamó la atención sobre los bloqueos que se registran en varias vías del país. Lo inadmisible es que se permita la obstrucción de las vías de acceso a las diferentes ciudades del país. Ello ya está afectando sustancialmente los derechos de muchos ciudadanos. El pronunciamiento lo hizo en Villavicencio, donde asistió al conversatorio 100 y más advertencias para una exitosa administración territorial. Bueno, ya está ahora el gobierno y los transportadores adelantan una nueva reunión en búsqueda de un acuerdo que permita levantar el paro camionero. Lorena Granados de CMI. Buenas noches. ¿Qué ha trascendido este encuentro? Buenas noches, Santiago. Pues, hacia las 3 de la tarde comenzaron a llegar los líderes de las diferentes asociaciones de transportadores de carga aquí al Ministerio de Transporte para la reunión con el ministro Jorge Eduardo Rojas. A su llegada ellos traían consigo un documento en el que consignan los planteamientos y las propuestas que le harían al ministro en materia de actualización de fletes, en actualización y replanteamiento del esquema de chatarrización y en materia de combustible en el que estiman una reducción de 1.200 pesos en el precio por galón de ACPM. A la segunda jornada de negociación llegaron los camioneros con un documento que contiene sus propuestas que, de ser conciliadas con el gobierno, permitirían que el paro se levante. Este documento incluye su propuesta en materia de combustibles. Sería aproximadamente 1.200 pesos que tiene obligatoriamente que bajar porque tiene que cumplir las disposiciones legales. Por otro lado, los transportadores aseguran que su posición en la actualización de fletes y chatarrización es inamovible. Que es quitarnos el uno al uno y poner vida útil, eso para nosotros radicalmente no es negociable. Al respecto, Colpecar, que no apoya el paro, comparte la opinión con los camioneros de la necesidad de replantear la política de reposición de vehículos. Hay que replantear el esquema y sacarlo del Ministerio de Transporte a efectos de que se pueda transparentar y a efectos de que pueda ser un mecanismo realmente de modernización del parque automotor en Colombia. De 300.000 vehículos de carga que hay en el país, 110.000 tienen más de 20 años, el límite de su vida. Según Colpecar, durante estos dos días de paro camionero se han generado pérdidas por más de 4.000 millones de pesos. Toda la información que generamos por el momento desde el Ministerio de Transporte, Lorena Granados, CMI, la noticia. El Ejército presentó los primeros vehículos de combate construidos con tecnología nacional en el Batallón de Logística, ubicado en el sur de Bogotá. Los carros están equipados con ametralladoras, lanzamisiles y equipos de comunicación satelital. El comandante del Ejército supervisó las primeras pruebas de los vehículos del proyecto Cobra, que busca modernizar con tecnología nacional los vehículos de combate. Son unos vehículos de reconocimiento, unos vehículos que portan ametralladoras y que portan misiles, que tienen la capacidad de comunicarse en tiempo real a través de tecnologías satelitales y de emplear aviones no tripulados para la visualización. En la realidad, sus capacidades estarán a prueba inicialmente en el desierto de La Guajira, donde difícilmente pueden circular los carros convencionales. Los Cobra se pueden adaptar fácilmente para salir de un combate y convertirse en ambulancia o vehículo de asistencia humanitaria a una comunidad alejada. Estos carros fueron diseñados y fabricados en el Batallón de Logística en Bogotá. Y de otra parte, médicos del Hospital Militar y expertos antiexplosivos realizaron una milagrosa cirugía. En un quirófano improvisado en el parqueadero de este centro médico adelantaron un procedimiento para extraer una granada que estaba incrustada en el rostro de un soldado. El soldado profesional, Leonardo Luna, tuvo que soportar más de 10 horas de dolor y miedo con una granada incrustada en su cara. Al llegar al Hospital Militar, los médicos armaron un quirófano en el parqueadero para evitar el riesgo de una explosión. Y esto es una situación inusual porque normalmente en cirugía el que está en riesgo por lo general es el paciente, pues en esta circunstancia no estaba solamente en riesgo el paciente, sino todo el personal médico y asistente que estaba al servicio del paciente. Dentro de la sala de cirugía improvisada, expertos antiexplosivos guiaban los pasos de los médicos para evitar un accidente. Esto se debe hacer con el personal de antiexplosivos y es una condición obligatoria. El soldado fue trasladado por tierra desde Arauca, donde sufrió un accidente en un entrenamiento. Y el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, reveló que se adelanta procesos de extinción de dominio de 27 inmuebles que están ubicados en el sector de la intervenida calle del Bronx, en el centro de Bogotá. Los terrenos quedarán en manos del distrito. El fiscal general encargado señaló que se trata de los bienes que fueron objeto de la intervención de las autoridades por tráfico de estupefacientes, homicidios y otros delitos cometidos en el sector del Bronx. Incautamos con fines de extinción de dominio 27 bienes inmuebles, de los cuales ya a este momento 6 se encuentran con sentencia de extinción de dominio y son bienes que se encuentran ya en cabeza del distrito capital. Indicó que pasará con estos bienes. Estaban siendo destinados a actividades ilegales. Los bienes ocupados con fines de extinción de dominio serán administrados por la alcaldía mayor. La policía de Bogotá anunció investigación penal contra siete uniformados que, según revela un video que circula en redes sociales, golpearon e intimidaron con sus armas de fuego a un joven que se encontraba detenido dentro de un centro de atención inmediata en el norte de la ciudad. En video quedó grabada la golpiza que un grupo de policías le propinó a un joven detenido por participar en una riña en el norte de Bogotá. Tras golpearlo con el cañón de la pistola, uno de ellos obliga a la víctima a recoger una bala del suelo y, con el mismo proyectil, lo amenaza con jugar a la ruleta rusa. Se ordena la apertura de una investigación que esperamos, máximo en 24 horas, poder estar informando los resultados de la misma. Los procesos disciplinarios y penales desencadenarán la destitución de por lo menos cuatro de los siete uniformados que estaban presentes. Brutalidad policial. Esto no se puede permitir. Los hechos se registraron la madrugada del 5 de junio en el calle El Codito. En enfrentamientos con la policía en el departamento del Chocó resultó abatido alias 010, que es uno de los nuevos cabecillas de la banda criminal del clan Úsuga. Desde el pasado paro armado de los Úsuga, la policía seguía los pasos de John Jairo Álvarez, alias 010, entre las poblaciones de Ismina y Guasurú, en el departamento del Chocó. Cuando intentaron capturarlo en un desplazamiento rural, los hombres que lo acompañaban iniciaron un enfrentamiento con la policía. Alias 010 murió durante la confrontación junto a dos hombres que lo acompañaban. En el lugar, la policía encontró equipo militar, dos pistolas y un revólver. A la grave crisis sanitaria que viven ya las cárceles del país se suma ahora un nuevo problema. Con el cambio de sistema de salud se extraviaron las historias clínicas de varios reclusos. En el país hay más de 175 mil presos en las cárceles, 2 mil 835 sufren enfermedades como VIH, diabetes y cáncer, otros son psiquiátricos, pero sus historias clínicas se desaparecieron con Caprecon. No tenemos información de historias clínicas de los internos. Caprecon tenía alguna información pero realmente no hizo entrega de esa información. Ahora tendrán que volver a reconstruir las historias médicas de cada uno. Tenemos algunos insumos que nos ha dado el INPEC y algunos insumos que han recolectado los prestadores que tenemos en este momento. Pero la idea es partir de ahí. Y montar una estrategia para no dejarlos morir. Sin iniciar por la fase diagnóstica, sino darle continuidad a la atención. El INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios deberán crear una base de información que les garantice que este tipo de pérdidas no se vuelvan a presentar. Un proyecto de ley para garantizar los derechos laborales de las madres trabajadoras del Instituto de Bienestar Familiar fue aprobado en primer debate por la Comisión Séptima del Senado de manera unánime. Las madres comunitarias tendrán condiciones más dignas para sus trabajos, según indicaron los promotores de esta iniciativa. El proyecto de beneficio para las madres comunitarias fue respaldado sin reparos por todas las bancadas que conforman la Comisión Séptima del Senado, desde la del expresidente Álvaro Uribe hasta la del senador del Polo, Alexander López, autor de la propuesta. Lo que se ha hecho con este proyecto es dignificar la condición de trabajadoras de las madres con una frase que nosotros tenemos. Si las madres están bien, los niños van a estar mejor. Lo importante es proteger los derechos de los niños, los derechos laborales de las madres comunitarias y la permanencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este proyecto que le da estabilidad laboral y garantías a 65.000 mujeres que cuidan a 1.500.000 niños, tiene que pasar tres debates más. Hoy la Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permitió la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo en Colombia. La Procuraduría había instaurado un recurso de nulidad al considerar que el alto tribunal se extralimitó en sus competencias. La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de la Procuraduría que pedía tumbar el fallo considerando que la Corte se extralimitó en sus competencias al fallar a favor de las parejas homosexuales, ya que esta decisión era de competencia del Congreso de la República. La Corte, componencia del magistrado Jorge Iván Palacio, consideró que impedir que un niño tenga una familia fundándose únicamente en la orientación sexual de una pareja representa una restricción inaceptable a sus derechos. Para la Corte Constitucional, la orientación sexual de las personas no es una muestra de su falta de idoneidad física, moral o mental para adoptar a un menor. Igualmente, reiteró la Corporación Judicial que parejas homosexuales o lesbianas sí pueden adoptar niños siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos exigidos en la Constitución y que aplican para las parejas heterosexuales. Esto es que tengan estabilidad económica y emocional. Y en otra decisión de la Corte Constitucional, también fue declarado exequible la llamada Ley Rosalvira Selly, que sanciona penalmente el feminicidio. El alto tribunal extendió la aplicación de esta norma a crímenes contra los transexuales. La Corte Constitucional decidió sobre una demanda contra la Ley Rosalvira Selly, que tipificó el delito de feminicidio y elevó las penas entre los 20 y 41 años de cárcel. La ley prevé este tipo de sanciones por asesinatos cometidos por el hecho de ser mujer. Ahora, la Corte, al revisar una demanda, estableció que dicha sanción se debe aplicar no solo cuando se pruebe la intención de matar por el hecho de ser mujer, sino también por motivos de identidad de género, es decir, a personas trans. La propia Corte ha dictado la forma en que podemos interpretar el ser mujer en Colombia y claramente nos ha dicho que ser mujer no es solamente un concepto biológico. Yo creo que tendríamos que litigar los casos siguiendo justamente esa misma jurisprudencia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colombia se documentaron 730 asesinatos de personas LGTBI en Colombia entre el 2006 y el 2014. En ninguno de los casos había condena que reconociera la orientación sexual como agravante del crimen. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la inflación va a cerrar el año en una cifra cercana al 6%, esto gracias a la terminación de la época de sequía y a la caída en el precio del dólar. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los dos aspectos que presionaban al alza la inflación muestran una tendencia bajista, por lo que se estima que el índice de precios cierre el año en niveles cercanos al 6%, uno de ellos el precio del dólar que en la última semana bajó considerablemente y ya está por debajo de los 3.000 pesos. Nos ayuda a controlar la inflación, que es hoy la principal preocupación de los colombianos, de las familias, del gobierno, que controlemos esa inflación. Frente a los alimentos, consideró que la culminación del fenómeno del Niño reactivará al sector agrícola aumentando la oferta de productos. El fenómeno del Niño, que es el que había afectado las cosechas, ahora están las siembras nuevamente y esto va a permitir que bajen los precios de los alimentos. Esa es la expectativa que tenemos. Se espera que la inflación retome al rango meta del Banco de la República en 2017. Y el dólar continúa bajando, hoy perdió 45 pesos en la jornada. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.905 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.345 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 39 centavos. El azúcar se transó en 19,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 51 dólares con 51 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.450 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,34% a 1.333 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 3,54% a 10.540 pesos. La acción de Corfi colombiana fue la que más cayó con una pérdida de 1,75% a 38.160 pesos. A continuación saludamos a Paula Viloria y su sección CMI en línea. De hoy la aplicación YouTube Kids podrá descargarse en Colombia. A continuación les explicamos cómo funciona y para qué le servirá a los padres. La herramienta servirá principalmente para evitar que sus niños vean contenidos inadecuados en la red y controlar el tiempo que los pequeños permanecen al frente de su tableta o celular. La aplicación que ya se había lanzado en Estados Unidos se estrena hoy en el país, siendo Colombia el tercero de Latinoamérica que tiene acceso a ella. Dividimos todo el contenido que existe en cuatro categorías, espectáculos, música, aprendizaje y explorar. Colombia es un país, es el segundo país en el mundo de mayor consumo de video por persona. Google, que es el dueño de YouTube, una de las plataformas web más importantes del mundo a la que se suben 400 horas de video cada minuto, presentó la herramienta en un evento dedicado especialmente a los más pequeños. La aplicación es gratuita y se ha descargado más de 15 millones de veces en todo el mundo. Tiene una excelente calificación tanto en iPhone como en Android. ¡Feliz noche! Muy bien, nos vamos. Hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, a las 9 y 30 tienen otra cita con más CEME. Yo los espero a las 8 y media con la información internacional. ¡Feliz noche! ¡Chao!